Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a MotoGP16 Valentino Rossi de Game Estamos en el nuevo circuito de Austria, en el Red Bull Ring Spielberg Bueno, vamos a un circuito que no conocemos o que prácticamente no conocemos Porque yo lo que he hecho es, antes de esta carrera, justo antes, darme una vuelta Os prometo que ha sido una vuelta, la verdad que ha sido una vuelta muy buena Ha habido cosas que me han gustado mucho, vamos a ver lo que podemos hacer en carrera Puede ser un lío, yo no espero un gran resultado de esta carrera, la verdad Pero lo vamos a intentar, estamos cerca en el mundial, venimos de hacerlo bien en Alemania Y vamos allá, vamos a ver en rojo Vamos al lío, vamos a ver que tal sale, ya os digo, he visto cosas, curvas que me han gustado mucho Por ejemplo, la entrada meta me ha gustado mucho, mira esta primera, hostia puta que hacéis Esta primera curva recuerda un poquito, me recuerda a la de Jerez, un poquito, eh No sé, está un poquito en altura, no tanto como la de Jerez, digamos Bueno, hemos salido muy bien, por lo que estáis viendo Aquí tenemos a Paui, vamos a pasar a Aaron Canet ahora Así que realmente el circuito no me lo sé, vale, voy a quedarme un poco por ellos Ya veis que aquí he frenado un poquito Hostia que mal Uff, mirad que pensé que había frenado antes, eh Pero... pero se me ha ido toda la mierda Eso sí, estoy décimo sexto, que es una posición muy buena Vale, ahora no sé muy bien lo que viene Insisto en que voy a guiarme Uff, es que aquí he frenado demasiado Vale Hostia que curva, eh Hostias chaval Bueno, son seis vueltas, hay que ir poco a poco La posición es bastante buena porque están todos aquí Fijaos, estoy décimo tercero, pero Uff, uff, que mal, que mal Bueno, bueno, primera vuelta, primera vuelta, tranquilidad No pasa nada, no pasa nada Hemos perdido seis plazas Que son muchas, sin duda Pero que vamos a intentar recuperar En cuanto podamos Hemos recuperado una Vamos a ver como paso por meta en la primera vuelta Interesante Ahora, por ejemplo, sí que noto que se me están yendo Esto puede ser un poco más Más peligroso Vale, aquí hemos aguantado creo que mejor Y esta es la entrada meta, si no me equivoco Y me gusta bastante Me gusta mucho Es como una pequeña bajada Y se puede apurar mucho más de lo que he hecho Entonces yo creo que ahí tengo una baza Y os juro que solo con una vuelta que he dado antes Me he dado cuenta de que esta curva puede ser muy, muy interesante Bueno, vamos A ver Perfecto La bala Bueno, bueno Pero que ha hecho Navarro Pero Jorge, que has hecho Alma de Cántaro Madre mía Se la ha hecho Que ha ido la moto para arriba O no sé Bueno, ahí siete Perdón, seis motos delante Estamos séptimos A ver, un buen resultado aquí Entre los cinco primeros, sin duda Esta curva no No No, esta curva no Esta curva no, tío Hostias, chaval ¿Quién era? Bastianini Pero a ver La imagen Es un juego, eh Vamos a tomarnos la guasa Pero hostia Me ha impresionado hasta un poco Verlo así tendido Insisto en que es un juego Pero bueno No sé Vale Tenéis que tener en cuenta Que no tengo No tengo referencias Y entonces pues no No sé muy bien dónde frenar Estoy quinto ahora mismo Me ha beneficiado bastante La caída de Bastianini No, 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 no Otra vez Otra vez En la segunda vuelta Fijaos la marca de antes Casi en el mismo sitio Bueno, esto me está Finalizando mucho Aún así nos mantenemos Creo que con Con opciones Serias De estar entre los cinco primeros Que es un poco lo que busco Y tengo la sensación Por lo que estoy viendo Porque yo no he cambiado nada Sigue siendo realista Sigue siendo física pro Y demás Yo no No le veo Excesiva Dificultad En cuanto a IA O sea, en cuanto a posiciones Se refiere No sé si me entendéis A ver si puedo apurar más En esta cura Fijaos Eso Eso es lo que Uff Como me lo he jugado Pero Para ser La tercera vuelta Que estoy dando ahora mismo Yo noto que En este circuito Si doy muchas vueltas Si voy corriendo Poco a poco Progresivamente Uff Dios Creo que puedo hacerlo muy bien Porque puede ser Uno de esos circuitos Fetiche Podríamos decir Puede ser Bueno, ahí está Antonelli Cornfield Muy adelante Cornfield Muy muy adelante Normalmente suele estar Un poquito más atrás Duodécimo Décimo tercero Si que ha habido algún incidente Vamos a ver esta curva Ya si la doy bien de una vez Bien no la he dado Pero por lo menos No me salió de pista Mucho mejor Y tenemos A ver Bueno, ahora mismo Si adelantamos a estos cuatro pilotos Seríamos cuartos Una posición muy buena Eso sí Viendo donde estamos ya A mí me daría Un poquito de De rabia No intentar buscar El podio Eh, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas? Me parece bastante bonito El circuito Fijaos las montañas Que hay por detrás No sé si será exactamente así En la realidad Bueno, esta curva ya Hemos aprendido un poquito Recuerda un poco Podemos decir alguna de Valencia A izquierdas No sé exactamente el número De la curva de Valencia Pero sí que me recuerda No sé, ha habido varias curvas Que me han recordado otras zonas Quizá por paisaje Recuerde un poco a Breno El circuito Puede ser Puede ser que sí Vale Esta curva Con sí Estamos quintos Se ha ido mucho Uff Vamos, vamos Se ha ido mucho Fenati Del grupo Porque recordad que yo tenía Cuatro pilotos juntos Que Dios decía Yo si los adelanto a los cuatro Me sitúo cuarto Pues Fenati se ha adelantado muchísimo Cogemos el rebufo Y nos vamos a situar cuartos Creo Efectivamente Muy buena curva Contacto con Fenati Bueno A ver Tampoco vamos a ser Mojitas de la caridad Y vamos a ver Si podemos llegar A ese Grupo Bueno, grupo Está Binder Y ¿Quién? Bulaga Sé que está ahí Uff Al límite esta curva Pero qué cojones Bueno, bueno, bueno Bueno La locura Que le ha entrado a Fenati De verdad Está muy mal Del cerebro Madre mía Pero Pero estamos locos Estamos locos Pero Vamos a ver Es que Es que eso No tiene No tiene sentido Esta curva Me cuesta Bueno, ahí se está pegando Bulaga A Binder Y supongo que el otro Será Cuartar el mir No son Luego por color de moto Pues ahora mismo Estoy un poco perdido Se me ha ido la olla No sé quién puede estar ahí Con esos colores Locateri Tan adelante Sería raro Pero por colores Debería ser locateri ¿No? O O yo es que soy Diacrónico Daltónico O retrasado No sé Vamos a ver la curva Esta derecha Si podemos hacerla Bien Por dentro Eso es Bueno, creo que mejor que antes Vamos a ir a la quinta vuelta Enseguida Si, esta curva me gusta muchísimo Me encanta esta curva De entrada meta De verdad Venga, va Estamos detrás de De Bulaga, ¿no? Si, Bulaga Claro, no me marca Yo creo que es Locateri Por colores Si, si Es Locateri Pues está muy adelante Y esto nos viene de puta madre Porque eso quiere decir Que falta alguien De los de arriba Y es Fenatil El que está detrás Pero vamos a ver Lo que ha hecho Fenatil No, no, no No tiene ni puto sentido Tío O sea No tiene sentido Lo que ha hecho Ha sido un poco Un llanone, ¿no? ¿Con qué? Bueno, bueno, bueno Bueno Cada vez Esta curva no la entiendo mucho Yo creo que parece Que no está muy bien implementada Es la sensación que tengo Porque como que ellos También fallan Al tomarla Bueno, ya estamos en el grupo Estamos peleando por la victoria En la primera carrera completa Que hago en En este circuito Insisto Os juro Que solo he dado una vuelta Si es verdad Si que es verdad Hostia, Binder Uf Ojo el líder Vamos Si que es verdad Que Que en cuanto he hecho esa vuelta No sé Recuerdo terminar Esa primera vuelta O sea Yo puse una Uf Me va a adelantar Binder Si Yo puse una Una carrera de tres vueltas Digo Bueno, voy a tomar Hacer una toma de contacto Y luego Vemos que pasa Es un circuito que no conozco Los demás circuitos No hago eso Y Y ya cuando Di esa primera vuelta Lo quité y dije Joder Yo creo que iba sexto Séptimo O sea Una posición tremenda Y dije Bueno, yo creo que es suficiente Más o menos Reconocí un poco El circuito Binder me ha expulsado Un poco aquí Binder te la voy a hacer amigo Si señor La anchoita Hacía mucho que no hacíamos una Dijo que me adelante Y luego se la cuelo Y ahí Por la derecha Si señor Por dentro Como debe ser Una buena anchoa Joder que buenas están las anchoas Me encantan Vale Bueno Al límite Me adelantan No Estoy primero En la última vuelta Ojo Locatelli, Bulega Y Binder más atrás Importantísimo Que Binder quede cuarto Importantísimo Pase lo que pase Si quedo tercero Va a ser un buen resultado Si quedo segundo Pues obviamente mejor Y ya primero ya Es el El Poyote Dentro Fijaos que es como que La curva es un poco Rara Me gustaría ver el circuito Que además es el siguiente Que hay en MotoGP En agosto Creo que es el 12 Viernes 12 empieza Me encantaría verlo Para saber Como son las curvas realmente Y yo tengo la sensación Que esta no está muy bien Puesta No sé Bueno Sensación Sin más Aquí No la he tomado bien Adelanta Locatelli Ojo Bulega no Parece que el italiano Está un poquito más atrás Vale Esta Hay que tener OJT Bueno Ojo Tengo que darme cuenta Vamos Ferto Vamos Vamos que es la última vuelta Me estoy jugando la victoria Eso es Aquí entra muy bien Aquí entra muy bien Y yo creo que La última Esta se me da mal Esta que viene aquí Se me da mal Así que Vamos a intentar ponernos Cerca de Locatelli Intentar hacer una curva Correcta Sin fallo Sin fallo Ferto Que mal Vamos Dios que mal Vamos Hostia Si señor Vaya final Vamos a ganar Vamos a ganar Si 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 Vamos a ganar Vamos Vamos Madre mía Uff Bueno Yo creo que ha sido Una de las mejores carreras Que he hecho de siempre Porque ese circuito No lo conozco O sea Brutal 1 a 42 a 0 La vuelta Rápida Bastante más rápido que ellos Pero bueno Más ajustado Si es cierto Apenas unas 8 décimas Un poquito más Locatelli Segundo Bulega Tercero A ver el mundial Estamos a 26 Hostia De puta madre Fennati Se cae un poquito Y luego ya tenemos a Bulega con 21 Bueno pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Ya sabéis que os podéis suscribir al canal Para no perderos ningún vídeo Podéis seguirme en Twitter Podéis dejar un like Si os ha gustado Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao